¡Hola a todos y bienvenidos! En el video de hoy vamos a jugar Roblox ¿Tú quién eres? ¿Te vale Mauser? ¿Quién te viene de ti? ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! En el video de hoy estoy nada más y nada menos que con mi hermano ¡Saluda! ¡Hola! Vamos a estar jugando Teamwork Puzzle Es un juego que últimamente se ha vuelto muy viral de dos jugadores Así que esta vez traje a mi hermano para jugar con nosotros ¿Cómo te sientes? Nervioso Pero antes de comenzar le quiero mandar un saludito muy especial a Mercedes Olmos Porque comentó en el anterior video Así que si tú quieres que te mande un saludito No olvides dejar tu comentario aquí abajo Y ahora sí, ¡vamos a comenzar! ¿Qué ubicas en los juegos de dos jugadores? Pues es como Portal, ¿no? Sí, mira, pásale ¡Ay, perdón! No puedo pasar Estás aquí los dos juntos Yo paso, ahora pulsa el amarillo Y ahora yo ¡No, ma! Ahora pon el rojo Te voy a tratar como una dama, ¿ok? Ok ¡Órame! ¡Órale! Bueno, para la gente que no sepa Nosotros llevamos siendo hermanos pues desde toda la vida Pues sí, ¿no? Estamos en el cielo ¡Ay, es el nivel uno! ¡Venga, una, dos, tres! ¡Corre, corre! Ok, no te vayas a bajar, ¿eh? ¡Oh, mira, ahí está abierto! No manches Ah, sí, se abrió el rojo Vete Olvídame aquí ¡Déjame! ¡No, acompáñame! ¡Salúdame mamá y papá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Wow! ¿Cómo que adiós, estúpida? ¡Vuelve por mí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Siéntase, siéntase segundos! ¡Ay, púchale de nuevo! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, pero no brinques tanto! ¿Cuál es la pelea de hermanos que más grande hemos tenido? Pero primero tengo un parkour muy complicado de hacer, ¿ok? ¡Ay! ¡Ay! ¡No mames! ¡Ay, está bien fácil! Mira, mira, me lo va a pasar Mari, si te mueres eres una tonta, ¿eh? Mira, mira, voy a hacer un 360 No, no, vete a la p*** para allá ¡Ah! ¡Púchale, el otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡Yo llegué primero! ¡No! ¡Te mamaste! Mira, ponte aquí En la esquina ¡No! Ok ¡Ay, no! ¡Te voy a... ¡Yo no hice nada! ¡Ay, ¿qué haces aquí?! No me dejó regresar La muralla ya estaba cerrada Pues tú no participas en mis videos Está bien que él no me quiere invitar a uno de sus videos porque... De hecho, ¿de hecho qué crees? ¿Qué? ¿Quieres participar en uno de mis videos? ¡Ay, tu cola! Bien que te dije un chingo de veces Él tiene una sección en su canal que se llama Tinder en la vida real Es como un show de citas, ¿no? Entonces, yo hace mucho yo le dije de que, oye ¿Y si me invitas a mí? Y él me decía que no porque como que le daba cosa que vieran a su hermana ligársela Y yo dije Bueno, está bien Pues sí, what the fuck Pero yo no entiendo ¿Yo tengo que ligar o ellos me tienen que ligar? En este tú vas a ligar Por eso te estoy invitando Ah, pero ya tengo novio Ay, pero ¿no te lo vas a ligar de de veras? ¿Cómo no? ¿Sí? ¡No es cierto! ¡Hola! Ok, déjale Marcos y Dani Espérame ¡No, no, no! Tengo dos azules ¿Y si tú lo puchas? No, porque son dos Ah, sí ¿Qué tienes? ¿Sabes respirar correctamente? ¡Correcto! Cuatro segundos Cuatro segundos ¡Quítate su peda! ¡Toma! Mira, dice Intenta jugar con un amigo para la mejor experiencia Ah, ¿y tú eres mi amigo? No Wow, Cherry Este se ve muy complicado, amiguitos Yo creo que tendremos que ir por el azul La verdad es que yo también lo creo Se ve muy difícil Voy a pulsar el rojo La mayor pelea que habíamos tenido como hermanos, ¿no? Estaba yo en mi cuarto Y le robé su iPad a mi hermana Y le instalé un juego de Hora de Aventura ¿Te acuerdas o no? Sí, ese iPad se me llenó de virus Por tonta Yo no fui ¡No! ¡Fuiste tú! El juego era la App Store Y era oficial de Cartoon Network ¿Cómo p*** tener virus? Ah, voy yo Y ya, por los juegos No pasa nada Es de la App Store Es original De Cartoon Network Todo bien Y... Oh, what the fuck Ah, brincas mi cabeza Y brincas hasta rojo Eres estúpido Y bueno, y le instalo yo este juego en su iPad Se encabrona Y llega a mi cuarto Y me dice ¡Andy! ¿Por qué lo instalaste? Se pone a llorar Me dice ¡No! Es que es mi iPad Y tú siempre agarras mis cosas Y yo digo Tranquilo, viejo Cuando me doy cuenta Agarra mi espada de Minecraft Que está en la pared Original De la Minecon 2014 No es cierto No era original Era de la friki plaza La agarra Y le hace ¡Te odio! ¡Pam! Y rompe mi espada de unicel a la mitad Y yo dije Pinche ¡Uh! Ay, eres muy gui Y digo Pinche vieja loca Intenté pegar mi espada con cola loca Obviamente no quedó bien Porque es como unicel Era como espuma Y jamás se dignó a comprarme una nueva ¡Ahí! ¡Uh! Ahí está Ponte ahí Ponte ahí ¡Ah! ¿Tú saltas? Ajá Sí, ahí está, llégale Y ahora yo voy Le pucho Ajá Sal No puedo ¿Cómo no? Hay un río de lava Pásale, por favor Que tienes que venir por mi estúpida Ya voy Salta, por favor ¡Corre, corre, corre! Ah, no, tú tienes que correr ¡Ah, no sé! ¡No, sí! Tenías que ponerte tú en el piso ¿Ves? Lo hicimos, amiguitos Lo hicimos Buen trabajo, Silvio Perdón ¿Qué? No, no vuelvas a hacer ese chiste, por favor Quiero mucho, soy Dani Que quede esto en claro, ¿ok? Bueno, gente Ahora ya estamos en el último nivel Así que vamos a hacernos preguntas de hermano ¡Ah, púchalo tantito! No, tienes que No, tienes que ir a dejar de allá Ah, qué Sí Volviendo a las preguntas No, si estás bien, güey ¿Por qué? Yo tenía que pulsar el botón de abajo Tenías que pasar la caja amarilla Al otro lado ¿Quieres saber cómo lloraba mi hermana de chiquita? A ver, ¿cómo lloraba? Cada vez abría más y más la boca Yo lloro como Kenny Con permiso Ahí está Ajá Y ahora este Ajá Y ahora este ¿Ves? ¿Ves qué bonito se trabaja en equipo? ¿Dónde estás? Ay, no puede ser Oigan, lo hacemos rápido Hazlo tú No, 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 no Es No, dices Tú dices Quédate Esta mami camina muy duro, mami ¿Qué es lo que papi? Camina muy duro Mayou Dijimos Mayou ¿Ibas aprendido a decir eso, verdad? Te lo juro por el amor de Dios Ok, telepatía hermanos Piensa en un número del 1 al 10 1, 2, 3, 5 6 Uh Ok Color, 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 color 1, 2, 3 Rojo Madre mía Un mes, un mes, un mes Lo mismo que iba a decir Te lo juro Iba a decir un mes Ahí va 1, 2, 3 Mayo Abril Yo puedo imitar tu voz No es cierto No, yo puedo imitar tu voz también Ok ¿Cómo están? Hey, ¿cómo están? Momento, preguntas Para el mano de Cherry ¿Cuántos años tienes? 18 años Oh, ese güey Tengo 20 Perdón Sigo con traumas, ¿ok? ¿Por qué quitaste los cubos? No, mira, mira, mira Es que ya la cagaste Siempre la cagas Siempre lo mismo Siempre la tienes que cagar Vamos a suicidar Sí No, eso no se festeja Y ahora hay que aprovechar Que los personajes de Roblox Están gorditos Sí, sí, ya con eso ¿Cuál es mi color favorito? Espera, espera ¿Qué tiene que ver? Espérate No, ya sé, ya sé, ya sé ¿Qué? Tienes que ponerlo como en rombo Así, suavecito Así Empújalo fuerte No Aquí ¿Recto? ¡Vamos! Ahí va, ahí va Ahí va ¡Vamos! ¿Eso fue todo? Ok, yo te voy a hacer una pregunta Y si no adivinas, pierdes ¿Cuántos años tengo? 18 ¡19! No, perdiste Muy malo Ok, ok, ok ¿Cuánto lloré Cuando me terminó mi primera novia? Mucho o poquito Un mes Te entero Oye, ¿qué te pasa? No lo tenías que decir así ¿Quién es el favorito de papá? Yo Yo ¿Tú qué ves? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién chingados eres? ¿Quién te crees? ¿Qué haces en mi video? ¿De qué sabor son mis papás favoritos? Adobadas ¡Neta! ¡Neta no me conoces nada! ¡El jalapeño! No, ya no Ok, ¿cuáles son mis papás favoritas? Las fuego ¡No! ¿Cómo no es tu vida? Ah, pues las especias No, esas saben a... ¿Cuáles entonces? Últimamente a mí me han gustado mucho las adobadas ¡Mmm! ¡Tamadre! ¿Y qué me vas a ver? ¿Qué le compré en los 15 años a mi primera novia? ¡Ala! ¡Un oso enorme! ¡A la vera! ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena respuesta! ¿Cuántos novios he tenido? ¡Halo! ¡Ese está fácil! ¡15! Soy Dani, por favor Neta, neta Te quiero mucho, ¿eh? ¡Suerte! ¿Tengo pareja, sí o no? ¿Lo puedo decir? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¡En mi voy en directo! ¡La pareja de mi hermano es...! Y bueno, amigos Muchas gracias por haber estado en el video Recuerden suscribirse Dejar su like ¿Cuál es la meta de likes, Cherry? Eh... Dos likes ¡Y ya se lo saben! ¡Dos likes! Bueno, amiguitos Muchas gracias por haber estado en el video de hoy Si les gustó el video ¡No olviden dejar su like! Se está burlando de su propio novio ¿Se dan cuenta de la mala persona que es? ¡Me estoy burlando de...! Y ya se lo saben, amigos ¡Si me sale! ¡Oye! A partir de ahora voy a decir eso ¡Ya se lo saben! ¡Chao, chao! Dejen su like Dejen su like, amiguitos ¡Chao, chao! ¡Sí, salta, amigo! ¡Salta! ¡Uh! ¡Sí! Hola Recuerda darle like E suscribirte Como No me darás Al like Temos 3 segundos Para darle al like O despide te del gato 3 2 Muchas gracias Por darle al like Ahora suscríbete Soy dinamita Me dicen bombón asesino Me dicen bombón bien latino Me dicen bombón suculento